35 niños y niñas que presentan problemas de salud o enfermedades podrán continuar sus estudios en el aula hospitalaria del Hospital Carlos Cisternas de Calama. El objetivo de esta sala es precisamente que los menores puedan continuar con sus estudios, pese a pasar más tiempo en un recinto clínico que en los establecimientos educacionales y así darles una mejor calidad de vida a los estudiantes. Para nosotros siempre ha sido importante darle todo el apoyo en el aula hospitalaria de tal forma que ellos cuenten con nosotros como respaldo y tratar de trabajar en conjunto para que estos niños cuenten no solo con la recuperación de su salud a través de nuestros equipos clínicos sino también con su educación completa. En esta unidad trabajan cuatro mujeres, quienes se dedican a entregar los conocimientos a los pequeños de diferentes edades que llegan hasta el Hospital de Calama y también con clases a domicilio. Tenemos nuestra modalidad de atención acá en clases presenciales, en el tercer piso arriba también en pediatría ya comenzamos y tenemos alumnos y en las clases domiciliarias, también estamos ahí y también tenemos alumnos. Así que estamos full trabajo, estamos muy contentas como decía anteriormente de poder reanudar las clases. Actualmente y durante todo marzo estarán realizando una campaña de recolección de útiles escolares con el fin de entregarle una mejor calidad de educación a los pacientes, considerando que hay padres que no tienen los recursos producto del costo asociados a los tratamientos. Exactamente, durante el mes de marzo estamos haciendo esta campaña de donación de útiles escolares de primera necesidad, como son lápices de grafito, goma, sacapunta, lápices de colores, pegamento y tijera. Ya con el fin de poder entregarle a los chiquillos este material para que ellos trabajen y que puedan un poco realizar el trabajo educativo que realizamos durante el año. Para quienes quieran colaborar con esta solidaria causa, deben comunicarse al teléfono más 569-74324955 o al correo electrónico calama.ahss.cl El aula hospitalaria volvió sus funciones a mediado del año pasado debiendo paralizar por la pandemia por COVID-19, la que afectó de sobremanera a Calama.